Y los terribles, los terribles de Horacio Yoni Fink Ay, ay, ay Vuelve, vida mía, vuelve, vuelve pronto Japón y tampoco, ya me salgo riendo Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Vida mía No me deje solo Vida mía Llévalo contigo Vida mía No me deje solo Vida mía Llévalo contigo Los terribles, feliz aniversario Los terribles de Horacio Gente crema Vuelve, vida mía Vuelve, vuelve pronto Vuelve, vida mía Que bonito, papo Vuelve, vida mía Llévame contigo Llévame contigo Vida mía No me deje solo Vuelve, vida mía Llévame contigo Y para los grandes amigos, para Beto y Hugo Pateles Joel, Porta, Berti, Mijael, Ojito Che, Bolita de la Jota Y su gran amor Lía de Ñaña, yo cariño, Leslie Y su gran amor el Ruso Eso, gente chacaltonera, gente sabrosa Guaynami, Osatobo y la leyenda viviente Alfonso Escalante Quife, el gran chacal y Sus estrellas Buena Johnny Phil, que lo mejor Y para la promotora Garza Que te quiere Eso Después, de tantos años de prisión Me encuentro libre Todo fue Con falta de maravilloso Con falta de maravilloso Ay, de la vida Libertad Ya te ha cambiado mi vida Ay, de hoy Toda mi familia Que había eres Que nunca se olvidó de ti Y a ti que creer Que a pesar de todo Te he perdido y te he perdido Contigo Y no se ha ganado Y no se ha ganado Y no se ha ganado Contigo 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 Quiero ser la libertad Contigo 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 Quiero ser la libertad Contigo 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 Quiero ser la libertad Hoy ya voy a celebrar Mi libertad ¡Eh! ¡Sí! ¡Cuchí, cuchá! ¡Elizabeth, con cariño! ¡Dolantín! ¡Muy bien! Mi gente bonita, un saludo muy especial para Luchito. Buenas, Luis. Y su gran amor, Liz Morales. Buenas, Luis. Para ti, con mucho cariño, ¿ah?